La noche del 24 de diciembre lastimosamente se registró un menor de 11 años quemado con pólvora en el barrio El Campestre. Según cuenta su progenitora, el niño se encontraba jugando con otros menores cuando tiraron un papatrueno. El menor pensó que no estaba prendido y lo tomó con su mano. Al explotar el artefacto le causó quemaduras de segundo grado en su mano derecha en el dedo meñique. Lastimosamente la noche del 24 de diciembre resulta un masculino, un menor de 11 años quemado con pólvora, quien es asistido acompañado por su señora Madge a un centro asistencial, quien presenta quemaduras de segundo grado en mano derecha de meñique. Refiere que al parecer se encontraba con unos amigos y tiran un papatrueno. Pensó que estaba prendido, lo cogió y lastimosamente le explotó. Con este nuevo caso ya son cuatro personas quemadas con pólvora en Barranca Bermeja, por lo que las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía a unirse a la campaña La pólvora no es un juego de niños. Queremos decir que con este menor de 11 años va un total a la fecha de cuatro quemados en el distrito de Barranca Bermeja. Queremos unirnos, queremos que se una completamente a nuestra campaña La pólvora no es un juego de niños, campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Con esto informarles y decirles respetuosamente que hacen falta las fiestas donde más se utiliza pólvora, que es la fiesta de fin de año. Únase, víncúlese, no le perdamos en ningún momento el resto a nuestros menores porque no queremos más personas quemadas en el distrito de Barranca Bermeja. Se espera que durante la celebración de fin de año no se registren más personas quemadas con pólvora en el distrito.